Virgil, ¿desde cuándo eres tía? Pues lo mío es una carrera de obstáculos porque yo fui setemesina, entonces hubo un problema con entubalidad y a raíz de ahí los problemas de incubadora te suelen llevar a tener problemas oculares porque tienes menos desarrollados los ojos y otras partes de tu cuerpo y entonces pues seas setemesino, tardas más en madurar entonces ocurre que hay a veces problemas con las incubadoras, con los temas del oxígeno y demás y entonces eso me dañó bastante los ojos, lo que va a ser que yo vi bastante hasta que tuve 7-8 años pero después por la enfermedad que yo tengo, que es glaucoma, te produce desprendimientos de retina o subidas de tensión que te produce pérdida de visión entonces digamos que yo he visto más o menos bien hasta los 7 y los 8 y ahora, como dice un amigo mío, soy luz y búltica, veo luces y bultos o sea, que le pido la hora a un árbol tranquilamente o le pido permiso para pasar a un semáforo Mira, en el noticiero de este mes estamos trabajando la idea de los sentidos y cómo los sentidos orientan nuestra percepción de la experiencia gastronómica ¿Cómo vives tú la experiencia gastronómica careciendo de un sentido tan vital como es la vista? Bueno, yo tengo la teoría de que los que veis completamente al 100% tenéis la vista como un sentido para recordar las cosas y yo creo que los sentidos como son el olfato, el olfato sobre todo digamos que es un instrumento de la memoria en el que con el olfato tú puedes llegar a volver a retrotraerte a aspectos agradables o aspectos de tu vida que son desagradables por ejemplo, un perfume te puede llevar a acordarte de una situación en tu familia o de acordarte de una persona pues en la comida digamos que se reúnen para mí los cuatro instrumentos de la memoria que son el resto de los sentidos que tenemos por ejemplo, el perfume de la comida el perfume que se desprende del plato pues si es un perfume que nunca has experimentado te generará un recuerdo que después te retrotraerá una situación pero si lo has experimentado pues te permitirá volver a vivir una experiencia con lo que de esa parte la comida puede servir para ti como un instrumento de recordar y de llevarte a situaciones a las que tú quieres volver si por ejemplo estás triste pues a volver a estar en una situación feliz un poco curativo ¿no? el resto de sentidos pues por ejemplo el sabor ¿no? el gusto, pues el gusto no es tan poderoso como el olfato pero sí que es verdad que el gusto lo que te hace es generarte sensaciones te lleva a lo más primario que tú tienes ¿no? cuando tú gustas una cosa, cuando sabes, percibes el sabor que tiene para ti no experimentas, no tienes que pensar ¿no? y eso te permite ser digamos una persona sin ir más allá de lo racional ¿no? tiene tu parte irracional ¿no? y luego eso es lo que está directamente centrado en la comida luego está lo que hay alrededor ¿no? como son el sonido, que es el ambiente donde tú degustas esta comida como es el lugar donde tú lo estás haciendo ¿no? si hay mucho ruido, si no, si hay calor, si hay frío, si estás cómodamente sentado ¿no? y con lo cual yo creo que el resto de sentidos lo que te hace es aportarte a la experiencia ¿no? de tu vida, aportarte lo que la visión quizá te quita ¿no? porque cuando tú ves, no te fijas en si huele o no no te fijas tanto sobre si es un lugar cálido o no bueno, te fijas en los colores, si son cálidos o no, si son rojos, si son... pero no te fijas muchas veces si hay un ambiente bajo, si tú puedes conversar, si te sientes bien ¿no? si estás a gusto, a veces en la comida también está bien no tener que hablar ¿no? estás sentado saboreando un plato y estás en compañía con una persona ¿no? los silencios también te permite estar en silencio porque estás digamos en ti mismo generándote hacia ti una experiencia Javi, ¿cómo es compartir la vida y comer con una persona como Virginia? algo normal, o sea, no hay ninguna diferencia con una persona que vea bueno, le tengo frito porque me tiene que leer las cartas bueno, ahora con internet yo me las leo antes ¿no? pero sí que es verdad que muchas veces le tienes fritos porque te di... ¿qué hay? a ver, léeme, ya, pero ¿qué te gusta? la única diferencia pues sería eso, leer una carta por lo demás es igual oye, cuando... bueno, tú conoces un plato, yo que sé, aquí has comido muchas veces platos que ya conoces ¿no? los puñuelos de ideazabal y cosas así ¿no? que ya sabes que te vas a encontrar cuando lo comas ¿no? pero por ejemplo, cuando tú te enfrentas a un plato nuevo o a un plato que es la primera vez que vas a probar ¿cómo analizas ese plato? ¿no ves? es decir, ¿qué es... qué pasos sigues o...? pues yo cuando pido un plato, fíjate, lo pides por dos razones o primera cuestión, como te decía antes, ya has probado algo similar y te da buenos recuerdos ¿no? y te haces una composición en tu mente de cómo vas a ver eso o dices, esto es tan raro, tan raro, que yo quiero probarlo ¿no? es como juntar como extremos contrarios ¿no? y dices, pues esto lo tengo que probarlo con lo cual hay dos aspectos que te hacen decidirte por un plato ¿no? a vosotros igual, por ejemplo, veis la foto y os atrae, a mí me aparece un fiambre de calles, creo que tenéis y dices, tú a mí los calles no me gustan, pero lo mismo el fiambre, sí por ejemplo, o el arroz que tenías, creo que es con pato azul, que se mueve ¿no? el de Atún ah, es el de Atún, de verdad, sí, sí, sí pues lo coges porque, lo pruebas porque, o lo decides probar por esa razón ¿no? no te fijas tanto en fotos y en el pescado en sí, sino en lo que tú puedes percibir o que piensas que puedes sacar de él ¿no? y una vez que sabes lo que vas a pedir, pues ya te enfrentas al plato, pues no, como digamos que no lo ves, no sabes lo que te van a traer, pues primero miras a ver cómo huele ¿no? o si está, si oyes el ruido del ssss, claro, para saber si está caliente o no, claro o que también eso te aporta, digamos, el plato tiene como, para mí cada plato es una personalidad ¿no? hay platos más graciosos ¿no? platos más tranquilos ¿no? si tienes un plato que huele así mucho y que hace ruido y demás, es como un plato que dices tú espérate un momento, a ver si yo me aclaro que lo tengo que domar, a ver si me va a sublevar y ¿no? entonces pues ahí lo que tendrías que hacer después con una que ya tienes el plato ante ti y ya más o menos sabes cómo huele, si está caliente o frío, bueno pues lo que haces es pues coger los cubiertos que tengas, bueno el pan, que nosotros usamos mucho el pan para ayudarnos ¿no? que todos los cocineros y camareros os los lleváis en los puestos y tenemos que perseguiros te proponemos una cosa, te vamos a traer un plato verás y nos gustaría que nos verbalizaras todo ese proceso que tú haces cuando nos traes un plato venga vale, pero no me traigas sopa ¿eh? oye mientras lo traes quería preguntarte una cosa bueno, seguro que muy pocos restaurantes o ninguno están adaptados para que tu experiencia sea mejor ¿no? ¿tú qué crees que necesitaría tener un restaurante para que tu experiencia fuera mejor, más favorable, más... no sé, que te hiciera sentir bien ¿qué necesitarías de un restaurante que no tiene para que tu experiencia fuera mejor? ojo, pues sabes lo que pasa, que como las cosas de la comida siempre están relacionadas con las personas no se trataría tanto de la comida, que eso te puede gustar más o menos ¿no? sino que el personal que estuviera en el restaurante te percibiera digamos como uno más ¿no? en el restaurante no sé, por ejemplo, pues que no tienes el plato, te digan pues aquí tienes los vasos, aquí tienes tal y aquí tienes los cubiertos sin agobiar ni estar todo el día encima de ti pero que te lo indicaran ¿no? o por ejemplo, si es una comida tal, que te ofrecieran traerte la partida o no, que tú la puedes partir pero siempre da gusto que, oye, mira, si tienes un pilete con patatas y tienes que partirlo tú igual las patatas salen por la otra y el pilete sale por el otro y se trata no tanto de que, porque la idea no es tener retos donde tú comer, sino que la gente, que tú percibas que te tratan como un comensal más que donde ahí tiene que haber diferencia la hay, por ejemplo, que te digo, que te ofrezcan, que tú puedas aceptar o no pero que te lo ofrezcan, pero que en principio te sientas como en tu casa ¿no? que da igual, como que si vienes tú solo, por ejemplo aquí yo sé que sería lo mismo que si viniera acompañada porque me trataríais igual y no me haría falta venir con nadie para poder comer bien y eso es para mí el ideal, ¿no? a los otros sitios que vas con gente y comes bien, si vas solo, pues la gente como que tendría problemas ¿no? porque no sabría muy bien cómo tratarte o tú no sabrías muy bien a quién dirigirte, pero esa es la ideal para mí ¿no? que cuando fueras solo o acompañado, el restaurante se comportase igual, que como eso son personas, pues se trataría que las personas se comportasen igual ¿no? mira, vamos a ver ¿qué me habrás traído? no, mírame de la casa aquí tienes el cubierto hay para gente y este es el plato ¿vale? a ver, ¿qué me vas a hacer? si no te decimos nada a ver, ¿tú qué? ¿tú qué? pues mira, primero, ah vale, primero tendría que saber si esto que es de barro es un cubreplato o no es un cubreplato porque muchas veces ponen platos de estos o parecidos y encima te ponen un cuenquito ¿vale? bueno, aquí no habría cuenquito porque no, porque no hay cuchara y por lo tanto es tenedor entonces bueno, lo que yo ahora miraría es que aquí, que textura tiene esto ¿no? vale, yo miraría a ver, esto así en sí no huele a nada, tú que me has traído bueno, yo esto en principio pienso que parece como un paté o un pastel o algo así bueno, esto, tú siempre sabrías que ahora lo que podrías hacer sí, yo siempre sabría lo que es claro, por el orden de la comida en este caso es un postre ¿es un postre? sí vale, pues claro, yo ahora metería el tenedor en el plato y te diría a ver qué esto es una crema ¿no? entonces lo que tendría que hacer con el postre es que está, por cierto, una gran idea que lo habéis puesto en un plato que tiene ¿cuál? borde ¿no? borde, porque si no con los postres tienen vida propia y se te salen por ahí ¿no? pero este postre está muy bien porque como es una crema no tienes que partirlo ni tienes que hacer así como te pasa con las bolas de helado o alguna cosa de estas ¿no? entonces esto está muy bien, aunque yo te pediría mi pan, pero no me has traído pero este plato está muy bien, ya digo, porque es un plato de barro, es un plato muy amigable porque los platos de barro para mí siempre son como más cálidos ¿no? que los de cristal, es como más... tocas así ¿no? oye su ruidillo, ah bueno también harías así un poco, si estás tú solo y no tienes que dar para saber si está lleno o no, ¿no? pero bueno, este plato ya digo que está muy bien porque como los helados son altos no se saldría y entonces es lo que yo haría, ya digo, esta es mi experiencia, me lo acabaría o no, invitaría o no cuando tú vas a comer, quitando que vayas de su millón o alguna cosa de estas, lo que tú quieres es disfrutar ¿no? claro y bueno, pues yo comiéndome esto disfrutaría, la verdad, porque está bueno, no sé qué será, ¿qué me has puesto? ¿Clima brûlé? No ¿Qué es? ¿Tartita de limón? ¿Tartita de limón? Sí, sí Bueno, bueno, hijo, yo que sí y bueno, yo creo que esa es mi experiencia, no sé si os habré aportado algo, pero... Muchísimo Pues yo creo que sí, muy interesante, sí, muchas gracias por ofrecerte y... De nada Sácame bien, ¿eh? ¿Sí? Por supuesto Venga, oye Pues sí, pues muchas gracias, a vosotros Gracias, encantados Gracias